En la guerra se necesitan decisiones rápidas y con valentía. Las mujeres por sus emociones lloran por no saber en qué fue lo que se metieron. Es verdad que para tú estar en un conflicto tienes que tomar decisiones rápidas y muchas mujeres tardan semanas en escoger un restaurante para el cumple de la amiga. Es complicado. Me estás diciendo eso cuando, por ejemplo, los hombres para vestirse tienen que tardar 5 horas para cambiarse de camiseta 7 veces. Escúchame, yo tardo 10 minutos. Mira, me jabono los huevos, la cara y salgo. 5 minutos y vas que chutas. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Efectivamente. Fallo técnico. No pasa nada. Pero vamos, lo he dicho. Qué madre mía. Maricel, ¿qué opinas de todo esto que hemos hablado? O arrancamos con la siguiente pregunta. Muy interesante. Vamos por lo siguiente. Vamos por lo siguiente. Vamos a la guerra atrás. Venga, ahora viene el tema que más me ha gustado. ¿Prefieres una persona pobre que te vaya a ser fiel toda la vida o un rico que te dé el estilo de vida que quieres, pero de vez en cuando será infiel? De vez en cuando, de forma esporádica. De forma esporádica, claro. ¿Qué prefieres, Saba? Yo personalmente. Yo es que creo muchísimo en el individualismo y la condición económica de mi pareja no me tiene que afectar a mí. Entonces, nada. Cero. O sea, tú te puedes enamorar del tío que vive debajo del puente. Perfectamente. Perfectamente. Claro. Chicos, ¿qué opináis? ¿Creéis lo que acaba de decir? Porque yo no. Yo tampoco. Bueno. Yo no, yo no me lo creo, Saba. O sea, yo creo que es instintivo. A ver, queda bien decirlo, pero no es real. No es cuestión instintiva porque si yo, por ejemplo, tengo lo mío, no tengo por qué depender de nadie. Entonces, me es indiferente si vive debajo de un puente. Es decir, ¿te enamorías del indigente que está debajo del puente pidiendo? Hombre, si el indigente debajo del puente me está dando algo que yo no puedo conseguir con dinero, lo cual, por ejemplo, podría ser perfectamente cariño o seguridad, ¿para qué voy a querer a una persona con dinero? Pero... Queda muy bien. A ojos de la sociedad decir esto queda de locos. Pero dudo, y es que me ha puesto mi mano, que no te fijarías en el indigente de que está debajo del puente. No te fijarías en él. Mira, todas las parejas con las que he estado son... Son indigentes. No, no han sido indigentes, pero han sido personas económicamente inferiores a mí. Pero que no... O sea, no estamos diciendo eso. Económicamente inferiores. Te está diciendo un pobre... Claro, un pobre. Por eso pobre no es indigente. Claro, o sea, un pobre. No, pobre no es indigente. Bueno. No, no. Pobre no es indigente. O sea... El otro día estuve en una conferencia y escuchaba a Manuel Llamas, un liberal muy reconoció en España, y literalmente habló de ese tema, de que el término de pobreza es relativo, ¿no? Depende del país en el que te desenvuelvas. Aquí una persona pobre seguramente sea una persona rica en muchos lugares del mundo. Me refiero a una persona con un poder adquisitivo justísimo, que apenas llega a final de mes, que no tiene mucho, digamos, proyección de ser una persona pudiente a largo plazo. A ti prefieres a ese hombre o a un hombre que sea rico, que vaya a solventar tu vida por completo, pero de vez en cuando, pues eso, en la conferencia en Las Vegas, pues pam pam alguna. No, pero es que yo... Bueno. Dale, dale. No, yo creo que al final ser rico o pobre está también muy relacionado con lo capaz que eres de algo o no. Entonces, yo creo que si tú te fijas en una persona pobre, al final, si lees entre líneas, te está diciendo que es una persona sin ambiciones, sí que no se cuida, que no busca más allá, que no tiene buena actitud. Entonces, a mí eso me diría mucho de alguien. Vale, pero entonces estamos hablando de la personalidad. Pero es que todo conlleva algo, ¿no? No, realmente. Vamos a hablar del micrófono. Ah, perdón. Perdón. Y por favor, chicos, tenemos que recordar que para que los puntos se puedan hacer, no se puede interrumpir. No nos interrumpamos, vale. No nos interrumpamos, nadie. ¡Llamo al orden! Yo creo que no importa. Ya está. No. Ah, vale. Vale, a ver, adelante. Pues yo creo que uno de los puntos más importantes en el amor es serle fiel a tu pareja. Entonces, considero que, o sea, yo estaría con una persona pobre porque yo sabría, o sea, yo… Voy a ir a por ella, lo siento, Sergio. Nada, no te dejo. O sea, yo pienso que podrías cambiar, o sea, la mente a una persona pobre y hacerla rica porque… Pero a ver, a ver, a ver, hacerla rica haciendo vídeos es complicado. La cuestión es la siguiente. Joana, vamos a hablar claro aquí. Una persona, encima que justo se dedica a lo que os dedicáis vosotros, que realmente lo hacéis por temas económicos, imagino, porque es la manera más fácil de adquirir un poder adquisitivo rápido. Sí. ¿Cómo vais a decirme que preferís a una persona pobre con valores cuando realmente, en cierto sentido, renunciáis a vuestra intimidad por dinero? No estamos renunciando a nuestra intimidad. Vale, yo ya equipo un trato. Sí, claro, perfectamente. Al final, estamos hablando de fidelidad. O sea, no tiene nada que ver, yo creo que el valor de una persona con lo que estás diciendo tú. En plan, yo puedo con ella tener página azul perfectamente, serle fiel, tener un nivel adquisitivo alto y que como persona tenga valores. O sea, estoy vendiendo mi intimidad, pero es que yo no creo que esté relacionada directamente la intimidad con el valor de un hombre. Nosotros no compartimos nuestro cuerpo de carne a carne. De un hombre, de un hombre es… Sí, también, también, también. Pero nosotros no compartimos nuestro cuerpo de carne a carne. Sino a través de una pantalla. O sea, nosotros somos fieles. Nosotros no nos besaríamos con nadie más que sea él. Exacto. Yo no me acostaría con nadie más que fuera solo él. O sea… Y aquí lanzo, o sea, tiene una lanza a mi favor que es, yo por ejemplo, si mi trabajo fuera a ser promiscuo con diferentes mujeres y tal, yo no tendría pareja. Sería incompatible para mí esa manera de pensar. O sea, considero que yo tengo unos límites, unas barreras. Sí que puedo mostrar mi intimidad, puedo mostrarte mi cuerpo al desnudo, pero no pasaría ciertos límites de desacostarme con alguien, tener contacto físico. Yo considero que dentro de mi mente, o sea, dentro de mi forma de pensar, está ahí mis límites. Y considero que para mí eso es la fidelidad. O sea, fidelidad no es… Yo le puedo hablar a ella perfectamente sin que haya nada o… y podría tener un contacto físico y sería infiel si tuviera un contacto físico. Pero hablar con alguien, que es como hablo en una pantalla, estoy en mi casa hablando con Pepito de esto, mándame una foto tal. Le paso, sabe que es trabajo, sabe que es tal y considero que ahí le estoy siendo fiel. Dale. A ver, ¿por qué es trabajo, Maricel? ¿Qué querías decir algo? No, yo creo que esta pregunta se ha viralizado mucho por las entrevistas que han hecho en la calle y que hay un porcentaje de mujeres que dicen, no, yo el rico, el rico infiel. Pero yo creo que la mayoría sí nos importa la fidelidad, nos hace muchísimo daño la infidelidad. Lo que pasa es que hay un porcentaje que responde a estas cosas y ya todos los hombres están tan… no todos, pero hay muchos hombres tan resentidos que ven esto y dicen, no, es que las mujeres por tal de irse por el estilo de vida, por el dinero, prefieren el hombre infiel. Yo personalmente estaría muy infeliz, no podría. Sé que no me vas a creer que me vas a mirar así, pero la verdad. Me haría muchísimos daños, no podría, no vale la pena. Si es entre valores y estilo de vida, ¿para qué? Yo entro en el aspecto, para mí, yo sería, aquí pensaría un poquito más lógico y diría, ¿qué es más difícil encontrar, una mujer fiel o hacerte rico? O una mujer con dinero. Para mí es mucho más difícil encontrar a alguien que te sea fiel hoy en día. O sea, la fidelidad está muy escasa. Entonces, prefiero a alguien fiel y que me dé un nivel de vida, pues mediocre. Es que yo creo que esta pregunta también va un poco más relacionada a chicas que a chicos, porque yo considero… Puedes dar tu opinión. Sí, pero yo considero que al final mi economía no depende de nadie, depende de mí mismo. Yo no necesito a nadie para ser rico o para ser pobre, por eso no me influye que mi pareja sea rica o pobre y tal. Sí que es verdad que, como he dicho antes, me dice aspectos de su personalidad y de su carácter y tal, pero considero que prefiero la fidelidad, que considero que es un valor mucho más importante. Mil veces más. Sí, Sergio, oye, estoy en cierto sentido de acuerdo contigo. La cuestión es que el error que creo que has cometido en tu argumento es pensar que el estatus económico es igual de valioso en hombres y en mujeres. No lo es. No lo es. No lo es. Porque el hombre literalmente saca a la chica que trabaja en el McDonald's y se casa con ni la mujer ni de broma, o sea, es que ni de broma. Y las personas que me digan, no, es que la hipergamia no existe, no, mira, la hipergamia es real y la puedo demostrar con varios casos. Primero, Nicky Nicole, es una cornuda la pobrecilla y mira que es un avión de mujer, pero es una cornuda. Le ha puesto los cuernos el kea, le ha puesto los cuernos el keo y ahora le pone los cuernos el feo de peso pluma. Y vamos a hablar claro, peso pluma, lo siento tío, pero vamos a hablar claro. Si peso pluma no es peso pluma y está en la calle vendiendo helados, Nicky Nicole ni lo mira. Ni lo mira. Vale. Otro ejemplo muy claro, la reina del feminismo en Estados Unidos que se llama Beyoncé. Beyoncé tiene unos cuernos gigantescos y no deja a su pareja porque sabe que no puede reemplazarlo fácilmente, que es Jay-Z. Sí, entonces yo digo, realmente, si eres un hombre que tiene, eres el 1%, como dijo el otro día Casa Verde, que me gustó mucho como lo explicó, realmente a la mujer, con tal de mantenerte, porque sabe que no va a encontrar otro, no le va a importar tanto que seas o no seas infiel. Y ojo, chicos, no estoy abogando por la infidelidad, estoy hablando más bien de la naturaleza femenina. Pero tú, a ver, por ejemplo, la teoría de por qué ciertas parejas famosas no abandonan a sus respectivas personas después de, por ejemplo, encontrar una infidelidad, muchas veces no se ve ligada al estatus que el hombre en ese caso pueda tener, porque ya te aseguro yo que Beyoncé se puede mantener sola. Lo que él no le hace, a lo mejor, dejar a Jay-Z es, vuelvo y repito, la seguridad, el sentimiento y las emociones que pueda compartir con Jay-Z. O una dependencia. Vale, y esos sentimientos vienen dados a raíz de que Jay-Z es insustituible para ella. Sí, pero no se basa en lo económico. Es un factor mega importante. No realmente, Beyoncé a día de hoy se puede mantener perfectamente. Te quiero decir, el factor económico puede sentar una base para una relación. Vale, olvídate del factor económico. Vamos a hablar del factor de estatus. A la mujer le gusta saber que está con un hombre que tiene cierto estatus. No, a la mujer le gusta estar con un hombre que la cuide, que la respete y que la cuide. Entonces, todas las mujeres tendrían pareja. Porque todas las mujeres tienen una larga fila de sims escribiéndole todos los días que le darían eso que acabas de describir. No, porque realmente, punto número uno, si nosotros queremos eso, que se diera eso, ¿vale? O sea, yo por ejemplo como mujer quiero que me cuiden, que me protejan, que me respeten, que me escuchen y que me atiendan, ¿vale? Indistintamente de lo económico. Porque igual que ha dicho el compañero, mi situación económica no depende de mi pareja y yo me podría perfectamente enamorar del mendigo debajo del puente. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Es que vamos a ver, eso no todo el mundo puede darlo, no todo el mundo puede respetarte. Lo que tú dices, no todo el mundo puede ver tu visión de vida y entenderla y apoyarte. Aunque incluso no esté de acuerdo. O sea, quiero decirte, cuando estamos hablando de respeto, no estamos hablando en que tú me digas a mí me gusta el azul y yo te diga a mí me gusta el rojo. Es que a lo mejor tú quieres tener hijos y yo no. Y entre los dos podemos llegar a un acuerdo. Eso es el respeto. ¿Qué acuerdo es ese? ¿Tenemos un hijo a la mitad? No, no, pero el entender que a lo mejor yo ahora mismo en este momento no estoy preparada y el tú y yo entender que tú en un futuro vas a querer y yo poder prepararme mentalmente o entenderlo o llegar a... ¿sabes? O sea, ponerme en tu situación. Entonces, eso no todo el mundo puede darlo. Punto número uno porque vivimos en una sociedad rápida. O sea, si no es Tinder es Hinge, si no es Hinge es Instagram, si no es WhatsApp. Entonces, si tú, por ejemplo, en mi caso yo estoy soltera, llevo soltera bastante tiempo porque busco algo de calidad. O sea, algo rápido lo vas a encontrar en cualquier sitio, pero si quiero algo de calidad que me pueda aportar a nivel personal, no económico, vuelvo y repito, yo todas las parejas que he tenido han sido inferior económicamente a mí y yo siempre he sido la que ha puesto el pan encima de la mesa, sin problema. Ah, sí, perdón. ¿Y todas han sido buenas parejas? Y todas han sido buenas parejas. ¿Y por qué no estás con ellas? Joder. Te explico, no estoy con ellas ahora mismo principalmente porque una de ellas se fue a otra ciudad. Y es insostenible porque para mí personalmente necesito a mi pareja estar al lado mío. La quiero ver, la quiero tocar, quiero que experimente conmigo la vida. No quiero tenerla a otro lado de España, básicamente. Ya, ya, ya. A ver, sí, muy bien. Hay que pensar que una relación se sostiene solo por eso. Yo lo veo súper limitado. Yo no he dicho que una relación se sostiene solo por eso. Pues que, ahí ya lo has dicho. ¿Y por qué no estás con ninguna de eso? Por diversos factores. ¿Es multifactorial todo eso? Puede ser multifactorial, pero la cuestión es eso, que dicen, ¿no? Es que he tenido esas parejas y yo siempre pregunto, no, es que yo he estado con este, yo he estado con el otro. Y digo, bueno, si me estás describiendo a esas personas tan cojonudas que no encajan con el perfil de hombre atractivo que yo defino aquí, ¿por qué no estás hoy con ellos? Ahí es donde, ¿sabes? Por las cosas de la vida. No necesariamente es porque no me estén apoyando, ni nada por el estilo. Pero estoy seguro de que tú, por ejemplo, tú mismamente lo has dicho antes. Yo necesito a una mujer femenina, al lado mío, que me diga cuándo estoy… ¿A una mujer femenina? Sí, lo has dicho antes. Lo que tú le has dicho. Ah, yo, 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 perdón. Sí, sí. Es que, mira, yo tengo TDAH, chicos, os lo aviso, tal. Y de vez en cuando me centro en el tal. Entonces, cuando he dicho, yo necesito a una mujer femenina, solo me centro en eso. No, no, cuando tú has dicho yo necesito a una mujer femenina… Y así, haram, qué nombre, qué broma. No pasa nada. Cuando tú me has dicho que necesitas a una mujer femenina, que tal… Pues obviamente no estás describiendo a una mujer con un estatus social increíble que te esté dando aquí, vamos, el oro y el moro, por así decirlo. ¿No? Es una persona que te está cumpliendo carencias afectivas que tienes o personalidad, básicamente. Yo no tengo muchas carencias. Sí, pero te está complementando de una manera o de otra que no es económica. Al fin y al cabo decir que una persona está aguantando unos cuernos por estatus social o económico es absurdo. Y a Nick y Nicole que has dicho que es una cornuda, los cuernos muchas veces se ven reflejados por las inseguridades que tiene la persona con la que estás. Es decir, si yo soy una persona insegura y creo que mi pareja es mucho más guapa que yo y me va a dejar porque es mejor que yo, porque tiene más dinero, porque tiene más fama, ¿qué voy a hacer? No me voy a conformárselo con ella porque sé que en cualquier momento ella me la puede liar porque no confío. Entonces, si yo no confío, pongo cuernos. Y ahí es cuando tú, por ejemplo, se te da el hecho de la situación de peso pluma, Nick y Nicole. Una persona, según a sí misma, considero que no es infiel. No va a ser infiel porque sabe lo que aporta en la mesa. Yo jamás sería infiel, ni aunque... Es que mira, ni borracha he sido infiel, ni loca... O sea, nunca sería infiel. O sea, es que soy capaz de mandarte un audio... Perdona, perdona. Te voy a comprar... Un plan para dejarte. Que el ser humano, directamente relacionado con el hombre, somos... O sea, no somos monógamos. No. O sea, estamos hechos para procrear, estamos hechos para... Inseminar, inseminar. Inseminar a muchísimas mujeres. Estoy contigo. Es que de verdad. Y esas ganas, y esas ganas las tenemos, son intrínsecas, no nacen y no podemos evitarlo. Pero considero que cuando tú estás enamorado y cuando eliges a la persona y complementas y coses perfectamente una relación con esa persona, eso lo puedes minimizar. ¿Cómo? Evitando según qué ocasiones. Evitando según qué cosas. O sea, si yo puedo sentir una atracción hacia una chica, bro, no hablo con esta chica, la aparto de mi vida y me sigo centrando en mi chica. Considero que... O sea, al final eso define para mí una relación. Porque no nos vamos a engañar, Disney es Disney. Es muy bonito, un príncipe y una princesa que está en toda la vida, pero eso no es cierto. Chicas, las que creáis que Disney es real, que sepáis que el rey realmente en la vida generalmente se comparte. Sí, eso es verdad. Que lo sepáis. Los dineros. ¿Eh? Los dineros. Pero es que a ver, es un hecho. Yo voy aquí a dar un pequeño... Porque el otro día dije unas cosas en el anterior podcast que las creo, pero como he dicho, yo no tengo la verdad absoluta y todavía tengo mi guerra, tengo mi búsqueda. Y voy a decir una cosa. Yo creo que lo único que evita la hipergamia desbocada de la mujer, es decir, tienes una pareja, estás casada y viene un hombre de mayor estatus, viene un hombre mejor físicamente, lo único que evita que la mujer naturalmente se vaya con ese hombre es la moral. Lo mismo la poligamia masculina. La poligamia masculina, para que un hombre te sea fiel realmente tiene que tener unos valores muy sólidos porque lo natural es que insemine. Exacto. A todo lo que se mueva. Exacto. Siempre y cuando sea atractivo. Exacto. Totalmente. Yo tenía... Hice un video sobre esto recientemente que es como una programación que tenemos. Yo sé que hay mucha gente que no cree en la hipergamia, en el video lo explico. También la hipergamia como que siempre se asocia con exclusivamente la parte financiera, el estatus, pero va mucho más allá. O sea, una mujer a lo mejor que vive en un pueblo muy peligroso, en unas calles muy peligrosas, no necesariamente va a buscar al hombre más rico, va a buscar al hombre que la pueda proteger. Entonces se puede manifestar de diferentes formas. Hay muchísimas mujeres que directamente están persiguiendo a hombres por el lado financiero y les da igual lo que ese hombre haga porque están ahí para eso. Pero sí me da un poco de mal sabor que por este tipo de mujeres se asume que todas somos iguales, de la misma forma que hay muchos hombres, o sea, hay muchas mujeres que se quejan que todos los hombres son infieles y porque hay un porcentaje así. No es el caso. O sea, hay mujeres que verdaderamente no quieren ese tipo de cosas a cambio de estilo de vida. Pero totalmente, el estatus masculino sí te va a abrir muchísimas puertas. O sea, sin duda, muchas mujeres que están con estos hombres del top, como decimos, saben que lo tienen que compartir, saben que es parte del juego y bueno, esa es su idea, ¿no? Dicen que saben que tienen que estar ahí compartiendo y aceptando y no sé.